Existe un dicho muy antiguo, cuando el alumno esté visto que el maestro Si quieres matar a ese hombre, puedes enseñarte cómo moverte, cómo pensar Cómo tomar venganza con amor y vivir, pero requiere dedicación Nunca me fui del juego, se movió la ficha en el tablero Mis versos son como caimanes, haciendo carruseles de la muerte Buscando alimentarse, sangre por sangre, escritura filo del alambre Los cerdos tienen hambre, como un daluncher, dejando agujeros Por siempre los pioneros, no me toquen los huevos, me los pollo en ritmos nuevos Tomo cualquiera y los someto, nacido en época de oro Mano desnuda, escrito nocturno en la sombra, los observo como un bujo Mi efecto doble vaga, golpe golpe codo a codo, mi clan el moro moro Sobrevivo intacto de cualquier modo, escupo ácido como dragón este cómodo Sus plantas, sus cadenas y sus frases se destilan con el cloroformo Maniac Beats, son Urban Records, la especie Tomo, Lord Davis Desde la cámara informo, mejor dedíquese en el porno Sonido extremo, desde el laboratorio los trastorno 593, desde la tierra, soy planeta DBS Más de una década les enseñamos como es El tiburón se come al pez, y yo los atrapo con arpones Oradores frente al pulpito, te mando un viaje exprés Sorreimos otra vez, nos pongo al revés Solo critican dos bofetones, con rimas, bombos Rimos y cajas, supervivencia en callejones Leer, I'm Dive, I'm Dive, I'm Dive again Leer, I'm Dive, I'm Dive again Gracias por ver el video.